Música Mi hermano era una persona trabajadora, humilde, honesta Ella no buscaba problemas con nadie Mi hermano era de su trabajo a la escuela Y de la escuela a su casa Mi hermano no buscaba problemas con nadie ¿Qué edad? ¿Usted lo conocía? 24 ¿Usted lo conocía? No, nosotros no estamos conscientes de quién es él Ni nada Nosotros no sabíamos nada de eso ¿Se tomó por sorpresa? De sorpresa nos tomaron Pero yo pasé la noche, no cené, no hice nada Es un abuso, cualquier cosa mala que ella le había hecho Él no tiene derecho de matarla así Porque es un humano igual que él también Que toda la gente Él no debía hacer eso, nada Es un abuso lo que él hizo Siempre, toda la gente de pareja hay problemas siempre Hay problemas porque yo lo aconsejaba mucho Para que no pasara para esta situación Que dejara a todos los votados que se fueran más a mi casa Que yo les quería abaste una habitación ¿Qué era lo que él quería, señor? Quería que él le diera algo para salirse de la casa ¿Sabes? Y para decir que estaba borracho, bebido también Le dio para eso ¿Qué le exigía a la mujer? Él me decía a mí, le dije que él quería que sea mi peso La casa Yo le dije a eso por todo Porque eso, bebídate Que estamos vivos No, 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 no Gracias.